¡Suscríbete! La planta porque ya era por años que teníamos esta dificultad, nosotros éramos los más afectados porque yo vivo aquí, soy de las primeras casas, entonces era insoportable el mal olor, era de todos los días, entonces nosotros tratamos de arreglarla pero igual nos quedó mala porque fue muy bajo el voltaje del soplador, del motor me parece que fue la falla que tuvimos, que nos trajo un motor adecuado. Pero yo estoy muy agradecida al señor alcalde porque él siempre los ha apoyado en todo lo que nosotros le hemos pedido aquí como Villa Nuevo Milenio y así pues a todo su equipo porque así que muy agradecida de todo y ahora espero que mis vecinos la sepan cuidar así como nosotros por ejemplo yo siempre la he cuidado de no echarle residuos que no corresponden y así le pido a mis vecinos que ellos la cuiden también porque tengamos una planta por varios años buena, así como está ahora y darle las gracias que me he dicho al señor alcalde y a todo su equipo y muy agradecida de todos ustedes, de los que vinieron y los han apoyado harto en toda, sobre todo el municipio que los ha apoyado a nosotros en lo que nosotros le hemos pedido porque aquí nuestra villa fue la pavimentación, fue nuestro techado y así, y hartas cosas que hemos tenido para nuestros hijos, nuestros nietos porque para que ellos jueguen, así que muy agradecida de todo lo de gestión que ha hecho nuestro alcalde hasta ahora. Importante, se necesitaba también hacer ese trabajo y sí, resultó todo bueno, se hicieron cambios nuevos, o sea prácticamente se hizo casi de nuevo. Los trabajos principales consistieron en revivir esta planta que estaba prácticamente en desuso se podría decir, se le hizo todo el cambio del sistema de aireación, los difusores se cambiaron en su totalidad incluyendo la rejilla y una vez cambiado eso ya la planta empezó a trabajar mucho mejor porque ya está trabajando con el aire necesario digamos. Lo que más querían los vecinos era que se acabaran los malos olores y eso se acabaron una vez que ya pudimos cambiar todo el sistema de aireación de la planta y con el pasar de los días la planta empezó a trabajar de la forma correcta y ahora la tenemos trabajando de manera óptima se podría decir. Este proyecto que lo hemos ejecutado con recursos 100% municipal, más de 25 millones de pesos, es una inversión necesaria por la calidad de vida de las personas pero además también por un tema de emergencia sanitaria. Estas plantas de tratamiento cuando se entregan a los vecinos son de mucha utilidad pero muchas veces la gente desconoce o nosotros todos desconocemos el nivel de mantención y el gasto que requieren estas plantas. Por lo tanto se van echando a perder con el tiempo al no hacer las mantenciones que corresponden a los vecinos. No tienen los recursos para hacerlo y al final se genera un serio problema no tan solo para las cuarenta y tantas familias que viven acá sino que también los vecinos alrededor y las personas y los parceleros que también ya ven un agua totalmente contaminada. Con esta inversión se hizo cambio el 100% de todo lo que significa el equipamiento de esta planta. Solamente se utilizó estas piscinas de cemento y se hizo un recambio total y eso significa que hoy día ya no tenemos olores y los vecinos que están más cerca de la planta ya pueden vivir mucho mejor y además también el agua que sale de este sector también se puede reutilizar para riego de pastoreo o algún tipo de árbol nativo o también alguna plantación que la gente requiera acá o mejorarla, mezclarla con agua de riego que ahí técnicamente la gente la pueda usar. Por lo tanto es un lindo desafío, por mi parte en lo personal muy contento que la gente pueda nuevamente retomar esta planta y que la puedan seguir manteniendo a través del tiempo y le vamos a hacer una entrega de una planta con todo totalmente modernizado, digitalizado porque se viene el otro desafío que estas plantas van a tener que ser administradas por las aguas potables rurales de acuerdo a la ley última que salió del código de agua. Así es, lo explicaban nuestros técnicos de que esta planta está solamente para aguas grises y aguas negras pero no para ningún tipo de aceites que son las que echan a perder estas plantas. Normalmente la gente lava rodillos de pintura y los echan a los desagües y eso es un problema serio y enorme por lo tanto el desafío que hoy día nos llevamos es de poder seguir haciéndole capacitación a las personas para que sigan conociendo esta planta y le den el cuidado que corresponde porque esta inversión que es un esfuerzo grande que hace el municipio no lo pueden perder en el corto plazo sino que lo tienen que mantener para que les dure lo más tiempo posible en beneficio de la misma gente que vive acá.